¿Vale? No pasa nada. Soy Alex y esta es mi historia de aventuras. A veces las aventuras no sale como uno las planea. De los errores se aprende. Hemos pillado lo que yo no quería pillar. La calor. Por eso queríamos salir pronto. ¡Buah! ¡Brutal! El punto geodéxico ese que hemos subido. Pero no nos pensábamos que era un pico. No pensábamos que era un punto geodéxico que íbamos a subir. Es que hemos subido desde el fondo del barranco. ¿Eh, Alex? Sí. Claro, desde el fondo del barranco hasta el punto geodésico. ¡Brutal! ¡Brutal! Estamos como una puta cabra. Sí. Pero ahora no vamos a comer un arrocito. ¿Arrocito? ¡Buah! ¡Qué bueno! Con ayoli. ¿Ponemos ayoli? Sí. ¿Y una Fanta o una Coca-Cola fresca? Sí. No tenemos. A ver si cuando lleguemos al pueblo hay una fuente y metemos la cabeza dentro de la fuente. Sí. Bueno. ¿A qué Ale está haciendo la comida? ¿Qué es para comer, Ale? ¡Arroz negro! ¡Arroz negro! Recordad. Los papeles y todo. Una bolsita. Y a la mochila. No hay que tirar nada por ahí al suelo, ¿eh, Alex? No. Y no. Esto es una payola de la buena. Esto es arroz negro. ¡Mmm! Es que... Ale, luego hay que tirar, ¿eh? Es que hemos parado pronto. Hemos parado a la una. Tendríamos que haber tirado el kilómetro y medio ese fuerte. ¿No? Pero bueno, lo que va por delante, ¿no? Sí. Es la Coca-Cola. Es la Coca-Cola. Después ya, todas las subidas que tenemos. Y ahora, lo mejor, el postre. ¡Chocolate! Un buen montañero siempre lleva placas de chocolate. ¿Eh, Ale? A mí no nos pasamos el día comiendo chocolate. Pasamos el día comiendo chocolate. El chocolate te da fuerza para seguir. No, es verdad, ¿eh? Es que no hay nadie. Está todo callado. No hay nadie. Ya verás esta noche. ¿Tendrás miedo esta noche? Sí. ¿Veis? Mentiras no dices. Yo también. Aquí solo es en el bosque. Pero tú querías. ¿No? Sí, pero yo no quería. Pero si se arrima algún bicho, yo me cago. Bueno, dormiremos con la navaja debajo de la almohada. Se arrima un jabalí. Lo matamos para comer el día siguiente. ¿Eh? ¿Eh? Ja, 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 ja. A ver, colega. Eh, os voy a... A dar un consejo. No le deis chocolate a un niño. Ja, ja, ja. No ha parado, tío. Desde... Vosotros, porque es que no podéis tener la cámara encendida 24 horas. Pero... Si lo hubieseis visto... No ha parado, tío. No ha callado. No. Que si es jabalí. Que si no sé qué. Que si me voy a buscar jabalí. Que si no sé cuánto. Ahora, ¿qué pasa? Que con las mochilas de vez en cuando hacemos así pum. Y nos pegamos. Ja, ja, ja. Para de viene de vez en cuando y hace pum. Y me pega. Esta ruta la podéis hacer. Esta ruta, dice Alex, que la podéis hacer. ¿Pero por qué la pueden hacer, Alex? Porque es planita. Ya hemos chocado otra vez con las mochilas. Porque es planita. Sí. Es planita y... A ver, lo del barranco no era planito. No, ha sido así. Sí, lo del barranco era muy chulo. El barranco es muy chulo. Sí. ¿Vale? Y ahora por aquí pues sí que vamos por pista. Que ya, que por lo menos nos deja descansar un poco. Nos queda una subidita. Pero bueno, por pista ya no es lo mismo. ¡Qué chulo! ¿Eso sabes a lo que se parece, Alex? A los callejones de las majadas. Que tenemos un vídeo. Sí. Tenemos un vídeo. Os lo dejamos en la descripción. Esto se parece mucho, mucho, mucho a los callejones de las majadas. Problemas. Creo que se nos ha acabado. Alex ha roto. No sé si... Ven aquí, caño. No pasa nada. Son cosas que pasan, ¿vale? Tranquilo. Nos retiramos y ya está. ¿Vale? No pasa nada. Sí. 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 Ahí. ¿A qué sigue? ¿Qué vas? ¿Puedes un hacer sobrecarga? No, 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 no. Así, o... Así, o brindar. No pasa nada. ¿Vale? Nos quedan... Quedan unos cuantos kilómetros. ¿Vale? Me intento meter yo mi mochila y la tuya por delante. O algo. Y llegaba... Y llegamos a la cueva. ¿Vale? De hierro. Pero que no pasa nada. Eso es normal. La gente que hace en la montaña, el deporte y todo, pues... Se sobrecarga y se rompe. No sé qué le jode más. Si el dolor o el no termina. El anda, 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 anda. Míralo. El anda, anda, anda. Es que él quiere, 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 quiere. El anda, anda, anda. Y tenemos aquí la mochila y todo, ¿verdad? Alex. ¿Estás más animado? ¿Fuego? Fuego. Venga. Pues bueno, este es el plan. Voy con las dos mochilas. No nos queda mucho para el pueblo. Unos cuantos kilómetros. No sé si son muchos. Pero bueno. A cuatro kilómetros, pues, está abajo. En una hora llegamos. Y si no llegamos en una, llegaremos en dos. No hay problema. Y ya el plan está... Hecho. En Cuevas del Hierro. Allí en la cueva. Seguro que hay alguien. Preguntaremos si alguien nos puede llevar a acercar a Verga del Codorno. Así que este es el plan, chicos. Qué asco de vida. Che, de verdad, ¿eh? Es muy farto, tío. Ahí lo tengo. Es un... Es un grande. Me ha dicho, papá, dame la mocha. Que te vas a hacer daño en la espalda. Y se la ha cogido él. Así que... Vamos a ir tirando. Si... Según... Vea. Veamos. Pues... Os vamos contando. Esto va a terminar en la autocaravana, sí o sí. Pero... O una E2 o se complica la cosa, no encontramos a nadie y hacemos noche en Cueva del Hierro. O si encontramos a alguien que nos acerque a Vega, pues ya está. Y que se recubere el Alex, que es lo que cuenta. Hasta aquí seis o siete días tenemos la subida al 3.000. Bueno, es un 2.800 y pico, 980, o no sé, por poquito no son 3.000. Es de montar 2. ¿Qué estaba diciendo? Es que, claro, el tiróncete, Alex. Que... Que parecía que le dolía menos. Que ya se le había ido. Sí, ya se me había ido el pincho. Ah, se le había ido. Pero ahora le pongo a pinchar un poquito, ¿no? Vamos parando, no sé, más o menos por el GPS que llevamos en el móvil. Creo que de cada un kilómetro, Alex, tiene que parar. Ya lo habéis visto, lo jodidillo que va. Ahora no podemos echar agua, no podemos echar mano del litro de agua que tenemos, de momento. Hay que intentar alargarlo. Es pronto, son las tres y media, las cuatro horas. No llega a las cuatro de la tarde. Pero si tuviéramos que dormir, porque Alex no llega, ¿eh, Alex? Si tuviéramos que dormir, pues tenemos que tener agua. Entonces el litrito no lo estamos reservando. En un par de kilómetros, dos o tres kilómetros, empezaremos ya a ver el pueblo. Entonces ya podremos verlo. Pero ahora, de momento lo que estamos haciendo es eso, racionarla y guardarla. De momento vamos a intentar llegar al pueblo. ¿No vale? Bien, Alex. Ánimo, campeón. ¿Puedes? Sí. ¿Puedes? ¿Vale? Que no vamos a hacer las tres noches, los tres días como de esto. Pero hemos hecho el primer trayecto, ¿vale? Y ahora las cosas han cambiado. Y como han cambiado, pues ahora nuestro objetivo es llegar al pueblo. ¿Sí? Vamos por el kilómetro once. Hay que llegar a catorce y medio. Es sobrecarga, seguro. O sea, le he tocado el muslo y es sobrecarga. De hecho está que cuando paramos se le relaja un poco, ¿eh, caño? Puede volver a tirar. Claro, puede volver a tirar. Llega el kilómetro apurado y es sobrecarga. Luego empieza otra vez con los pinchazos ahí en la ingle. No es tirón, es sobrecarga. Vale, chicos. Alex sigue tirando. Si no me equivoco, detrás de esta colinilla tenemos que empezar a ver el pueblo ya. Y es que Alex ha tenido que parar en media subida porque es que no le da. Te voy a dar un consejo. Para cuando salga alguna vez un jabalí a atacarte o te pase algo. Hazte muerto. Sí. Una vaca. Oh, hazte muerto. Qué guerrero está hecho. Ahí está el pueblo. Sí. Ahí ya preguntamos a alguien y que nos lleve. Tranquilo. Pero de ahí ya no nos moveremos. Ahí tendremos agua. ¿Vale? Lo importante era el agua. Si hoy tenemos que dormir en la tienda, pues se dormirá en la tienda. Y mañana ya nos apañaremos para ver quién nos lleva. Muy bien, Alex. Alex nos acaba de meter otra vez en el sendero. Pero es, tiene buena, tiene buena orientación el colega. Porque, a ver, llevamos el track, ¿vale? Y yo le he dicho, espera, vamos a ir buscando la senda. Porque aquí he perdido las rayas, referencias y he perdido de todo. Pero bueno, como llevas el track, pues siempre vas, más o menos vas buscando la línea. Y él, él ha sido el que ha dicho, es por allí, aquella piedra y por allí, por allí. Y el tío, el tío vale, ¿eh? El tío te mete, ¿eh? Bien. Venimos. Bueno, venimos por allí. ¿Vale? El plan es. Hemos hecho ahora otro plan. ¿Nos queda al pueblo? Diez minutos. A ver si se lee. Sí, diez minutos. Ya lo tenemos. ¿Eh, Alex? Sí. Eh, la pista es buena. Eh, Alex estaba diciendo de dormir aquí, de dormir aquí al aire libre. Entonces, el tema es, vamos al pueblo, necesitamos agua, hay que coger agua, ¿vale? Si encontramos gente que nos pueda llevar a la caravana, nos vamos a la caravana, cariño. Y la semana que nos vamos con la mamá y todo, tranquilo que dormirás en los pidinios con la tienda al lado de un lago, ¿vale? Eso no se va a quedar por hacer. ¿Sí? Sí. Esto lo podemos repetir otras veces, ¿vale? Las cosas hay que cogerselas, hay que gestionarlas conforme vienen, ¿vale? Viene así, tienes una sobrecarga, no hay que estar jugando, te puedes romper, ¿vale? Entonces, hacemos eso. Conseguido. Hemos parado en el primer banco que hemos visto. Hemos llegado a Cuevas del Hierro. Se ven las cosas de otra manera, sí. Hemos llamado a Irene, bueno, le hemos enviado un mensaje y resulta que ya se ha bajado ya para Cuenca. Va a ver si algunas amigas pueden. Y si no, ahora frescos, se ve tampoco de otra manera. Nos quedaríamos a hacer noche y mañana ya... Ya veríamos. Hay que fregar, nos metemos. Venga, Alex. Bueno, nos hemos acercado aquí a la cueva. Estamos en el parking. Nos hemos acercado ahí al bar de la cueva y había unas chavarines y tal y les hemos preguntado que si alguno nos podía acercar, que le dábamos 50 o 60 euros. Y no les apareció lejos. Estamos a media hora en coche, pero les apareció lejos. Bueno, no hay problema. Total. Al final he llamado a un taxi que tenía el número guardado de ahí de Molina de Aragón. De Molina de Aragón aquí tiene una hora. Luego llevarnos a Vega del Podorno y luego volverse. Me ha dicho que nos cobrará 70 euros. Así que le he dicho que sí. 70 euros, hombre, si le iba a dar 50 a cualquier chaval. Si dice el taxista de venir, llegaría a 7 y media. 8 o menos algo. Entre 8 y media o 9 estaremos en la autocaravana. ¿Eh, Alex? Sí. ¿Y Alex, cómo está ahora? ¿Ya estás bien, Caño? Sí. Pues nada, ya repetiremos la aventura, ¿no? Sí. No dormiremos por la montaña en otra ocasión. Así que nada, chicos, todo ha salido bien. Nada, nada, luego cuando estemos en la autocaravana os decimos que mira, ya hemos llegado, ya estamos en la caravana, ¿vale? Y así nos quedáis todos tranquilos con el vídeo. Estamos a la espera de que el taxista nos diga. Porque ha dicho que había un accidente no sé dónde y no sabía si podría pasar. Cuando nos pasa, nos pasa de todo, ¿eh? Buenas, chicos. Pues ya estamos en la autocaravana. Bueno, bueno, acabamos de llegar hace un momento, ya hemos avisado a todos los familiares, hemos avisado a todos, estábamos deshaciendo la mochila. Digo, pues mañana cogemos y el segundo día donde íbamos a pernoctar, digo, me voy con la caravana al pueblo ese, hacemos los 3 o 4 kilómetros, dormimos con la tienda y nos volvemos el día siguiente a la... Y bueno, es que se ha cortado el vídeo. Y eso, nos ha dicho Irene que no, que nos olvidemos que hay un incendio ahí en Carrascosa. Hay un incendio a 15 minutos de donde nosotros íbamos a dormir esta noche. Es pa' flipar. Nos han tocado con una varita. Pues sí. ¿Eh, Alex? Así que, nada, pues esto ha sido una aventura igual, así que habrá vídeo para recordarlo, para que se lo quede recuerdo el Alex. Sí. Tendremos este vídeo. Si os ha gustado... Si os ha gustado, suscríbete al canal y toquen la campanita. Adiós. Adiós.